¡Hala! Aquí tanto, tanto desempleo que hay, ¿verdad? ¡Ajá! Durante la transmisión del programa hoy, se pudo escuchar el comentario que hizo Andrea Legarreta y su compañero de trabajo, Arad de la Torre, debido a la visita que hizo Bárbara y este aseguró que ella fue a vender sus proteínas. ¡Vino a vender sus proteínas! Pero luego de él hacer este comentario, pues fue señalado por el público. Por hablar sobre Bárbara de esa manera. Mientras hablaban de este tema, todos se reían al igual que Galilea Montijo y a carcajadas. Estos comentarios se dieron ya que Bárbara fue vista en las instalaciones de Televisa. Según se sabe, fue a dar una entrevista, pero también hay que recordar que ella tendría una actuación en la serie 40 y 20, según lo que dice por ahí y por sentir que Bárbara podría ser una gran competencia, Andrea Legarreta se encargó de señalarla y pues hacer este comentario hacia Derregil luego de que se enterara que estaba en el canal, pero lo que dicen es que ella no fue a pedir trabajo tampoco a vender su complemento alimenticio, como dijo Arad en el programa. Algunos medios comentan que tanto Andrea Legarreta como su compañera de trabajo Galilea Montijo tienen los ojos sobre Bárbara debido a su visita porque es una mujer que tiene mucho talento y aseguran que se sintieron intimidadas por su presencia porque uno no sabe si de repente vean como una buena candidata para el programa hoy, que aseguran ya hay muchos seguidores de hoy como que están pidiendo un cambio entre los presentadores de ese programa. Sin embargo, Bárbara tuvo apoyo de parte del programa Ventaneando y ellos también señalaron a Galilea Montijo y a Andrea Legarreta quienes comentaron que seguro ellas se sintieron muy intimidadas y que su trabajo podría estar en riesgo y más al ver que alguien con tanto talento podría tomar su lugar. Así comentaron. Y durante la transmisión de Ventaneando, Daniel Bisoño mostró su incomodidad hacia Andrea Legarreta por los comentarios que hizo al dar la noticia cuando De Regil estaba en Televisa. Con tanto desempleo, dice alguien por allí y todavía viene esta, aquí a pasearse. Ya les contaré de quién se trata, dijo algo incómodo a Bisoño. Después agregó que había sido Andrea quien hizo esos comentarios. Luego, Patti Chapoy apoyó lo dicho por su compañero y comentó que ellos, al contrario de los conductores de hoy, no revelan los nombres de todos los de Televisa que siempre van a TV Azteca para pedir una oportunidad. Así lo expresó Chapoy, quien también se encontraba un poco incómoda. Una de las cosas que comentan los medios es que tanto la Galilea como Andrea Legarreta hablaron con el productor Gustavo Loza para pedirle que no la vuelva a invitar a la serie 40 y 20. Así que ellas no se van a dar por vencidas tan fácilmente. Si te gustó nuestro video del día, dale like, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones y síguenos en la red social de Facebook. Esto fue Famous Claws Up. Nos vemos pronto en un próximo video. ¡Gracias por ver el video!